En la selección del top 5 me mencionan de primera y ahí sí fue, yo creo que nos agarró a todos desprevenidos. Nunca se espera que a Venezuela la mencionen tan rápido. Y yo dije, no sé qué orden siguen cuando están mencionando a las candidatas, pero si era un orden de posición por el score, la selección, los votos que pudiese haber tenido en esos desfiles, yo dije, wow, lo hicimos bien, lo hicimos muy bien, nos seleccionaron de primera y íbamos con más tranquilidad. En el top 3, en cambio, me mencionan nuevamente de última, pero ahí igual me sentía muy segura y llega un momento en donde empieza a pasar todo tan rápido que no tienes chance de pensar. Seleccionaron Miss USA y República Dominicana y quedábamos tres candidatas afuera en manos de Dios. Yo decía cada rato, decía Diosito, lo que tú quieras. Divina pastora, que era su día, estoy a tu mando, estoy a tu disposición. Y así fue. Fui la última en ser seleccionada de esas tres y el desfile final junto al top 3 fue mi éxtasis. No me pude haber disfrutado más ese desfile. Esa canción ya la habíamos tenido presente durante los ensayos. Y la energía que se sentía en el ambiente cuando esa canción sonaba y toda la banda tocaba y las mujeres cantaban. Nosotras durante todos los ensayos bailamos a más no dar. Y yo siendo la última, yo dije, yo supongo que aquí es lógico que hay que bailar. O sea, esta canción hay que disfrutarla. Aquí ya, creo que ahí ya habíamos respondido y todo. Ya era no simplemente el último contacto visual que íbamos a tener con el jurado. Y así se demostró. Eso no fue planificado. A mí nadie me dijo, tienes que salir bailando. Allí fue lo que el corazón me gritó. Me puse a bailar, a hacer contacto con las bailarinas también y las cantantes que estaban en el coro. Y gracias a Dios eso se logró percibir. Cuando la gente me dice, Amanda, se notaba el disfrute, se notaba tu cara de satisfacción. Conecto de una manera tan bonita con eso porque no es sencillo que a través de una cámara se puedan percibir las emociones del momento. Y siento que en ese momento se logró el cometido.